Todos debemos estar involucrados y comprometidos por esta actividad. Porque sabemos que es una que genera recursos frescos, recursos familiaros, recursos nobles, porque de una u otra manera todos estamos comprometidos con hacer, en un bien o en un servicio, algo grato de nuestro país, algo de que todos estamos convencidos y enamorados, de que Bolivia es un paraíso que debemos saberlo de qué, pero también proteger. En este sentido, me plaza presentar los requerimientos de nuestro sector que han sido largamente diagnosticados, pero que no solamente casi nunca han tenido. Quiero agradecer la presencia, primero la invitación de la Cámara Hotelera de la Paz, que es una iniciativa del Comisario de Congreso. Agradecer la presencia de autoridades en el sector que se comprometan y de alguna manera busquen busquen y podamos obtener conjuntamente alguna solución. Y quiero agradecer también la presencia de algunos representantes.